Hoy saldré a buscarte, esta noche quiero regalarte todo lo que tengo dentro Hoy voy a llevarte, donde tú me digas, porque quiero darte todo lo que pida Si me besas yo te beso, si me sigues yo te llevo donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos juntos y enamorados Si me besas yo te beso, si me sigues yo te llevo donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos juntos y enamorados Solo contigo soy feliz, no necesito a nadie más No hay otra como tú, que pueda comparar Solo contigo soy feliz, no necesito a nadie más Yo quiero que me des, lo que a nadie le da Oh 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 Si me besas yo te beso, si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado y mañana despertamos juntos Y enamorados Si me besas yo te beso, si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado y mañana despertamos juntos Y enamorados